Las elecciones en México, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco es el nuevo gobernador electo del Estado Mexicano de Morelos tras ganar la elección por un amplio margen. Ahí lo ven, después de declararse la victoria, él es el actual alcalde de Cuernavaca y juró durante su campaña que iba a acabar con la corrupción. Dijo que sus puertas estarán abiertas para todos los residentes de Morelos. Y con esta victoria, él se convierte en el primer exfutbolista en México que llega a la gobernación. Así que, histórico. Y el Noticiero Telemundo tendrá más sobre todo esto en su edición de esta tarde. Un hombre que cayó al suelo inconsciente y los testigos, en vez de ayudarlo, le rebuscaron los bolsillos para robarle el celular y para robarle su identificación.